Manos todos Y esto no es un asalto Que es para pedirle a Dios Que descienda de lo alto Que se derrame aquí Su gloria y su poder Y quiere escuchar su voz bien fuerte ahora ¿Cuántos dicen Aleluya? ¡Aleluya! ¿Y cuántos dicen Aleluya? ¡Aleluya! El tema Angulina La música del sur de República Dominicana Para que lo alaban con todos los queridos Alcen las manos todos Y esto no es un asalto Es para pedirle a Dios, que descienda de lo alto, que se derrame aquí, su gloria y su poder, cuando dicen Aleluya, y cuando dicen Amén. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Que se escuche en el cielo un grito de júbilo para Cristo! ¡Aleluya! ¡Y ahora, atención aquí, que nos voy a enseñar el pacito, porque ahora es el mejor, ¿eh? ¡Ahí, eso! ¡Buena, buena, 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 buena! Todo el que esté contento y el que se sienta santo, que empiece a darle abrazos al que le quede al lado. Todo el que esté contento y el que se sienta santo, que siga dando abrazos al que le quede al lado. Todo el que esté contento y el que se sienta santo, que empiece a darle abrazos al que le quede al lado. Todo el que esté contento y el que se sienta santo, que empiece a darle abrazos al que le quede al lado. Aquí está fluyendo la gloria de Dios. Aleluya! 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 Aleluya!